¿Qué es lo que se ha desarrollado en el control? Con mucha gente nueva en la empresa, con distintas actividades, con proyectos que terminaban, pero no terminaban porque había que hacer una ampliación y pasar a otra oferta. Y decidió asignar un controller a todos los proyectos, a hacer un seguimiento. Y, claro, la primera queja que nos dio, primera queja, primera petición, es que tenía que entrar en 15 sitios de todo para ver por dónde iba todo. La definición de controller, pues básicamente es supervisar, coordinar lo que están haciendo los demás. Si le ponemos más apellidos, esto es copia de internet, pues claro, el control de gestión, precisamente la parte financiera y gestión de clientes y procesos internos. Pero bueno, en los distintos sitios que no lo hemos encontrado, la verdad es que las tareas suelen recaer sobre la misma persona. Al final controla las imputaciones, controla un poquito lo que están haciendo los equipos. Y, bueno, intenta gestionar esto de la mejor forma. Seguro que metodología, esto tiene un nombre que yo he puesto como controller. La necesidad es que quiere ver en la misma pantalla las tareas, las actividades, qué él ha elegido que tiene que hacer seguimiento. Es decir, es posible que queramos controlar esto con actividades, pero las actividades están en las ventas, están en el CRM, están en las compras, están en el inventario, están en las tareas, están en los proyectos. Y uno más o menos puede saber por dónde va la suya, pero ya cuando tiene que saber las de los demás, pues esto puede ser un caos bastante importante. Y a los que tenemos memoria de pez, pues ya olvídate. Empezamos a ver por una punta y se nos olvida por la otra. Entonces, lo que se ha hecho es, pues eso, ventas, compras albaranes, por proyecto, por responsable asignado. Es importante que, o por ejemplo también el caso de una venta, ¿no? Tenemos una venta que tenemos una serie de productos, estos productos nos generan un proyecto, una serie de tareas, y a lo mejor tenemos diez tareas, tenemos quince o tenemos cuarenta, como le pasaba a este primer cliente que os comentamos. Los controles no quieren hacer seguimiento de cuarenta tareas, quieren saber qué es lo siguiente que tiene y quieren preguntarle al técnico o hacer ese seguimiento directamente en el momento. Esto significa que no le vale que le dé la tarea por terminada o le dé la tarea por archivada, tiene que ser un elemento independiente sobre el que él pueda hacer el seguimiento y decidir si esto ya no tiene que hacer más seguimiento o sí, y tiene que mover otros hilos. Significa que en este modelo, pues será el único que puede editar los usuarios. Básicamente está el rol de control y el rol de usuario de proyecto, el rol de usuario de roadmap, que puede ver, pero no puede modificar. Si eres seguidor, en este caso también hicimos que si el control se ponía como seguidor, que pudieras ver las distintas líneas en las que eres seguidor, aparte de estar asignado. El gap y el nodu, pues ya lo hemos adelantado un poquito, ¿no? Cada tipo de gestión está en su aplicación, porque es un producto modular y que gestiona los permisos de una cierta manera. Cada técnico responsable del proyecto puede crear, cerrar o archivar las tareas y no se entregar al controller. Y la gestión de ventas, compra e inventario, pues van en el día a día. Si una venta está terminada o si hay un cobro o cualquier cosa, pues tampoco te enteras al controller. La solución, pues crear una nueva app. En el menú principal lo vamos a ver en este caso. Los registros son independientes de los modelos establecidos, pero puedes enlazar. Yo tengo que hacer seguimiento de un pedido de venta. Este pedido de venta es el que yo estoy seleccionando en mi campo Many to One, que puedo pinchar y ver cualquier cosa que tengo y puedo ver las actividades que tengo ahí o generarme actividades directamente sobre lo que es roadmap. Igualmente, podrás hacer con tareas, igualmente con compras o con el albarán. Hay un campo estado que es calculado en función del modelo que estás trabajando. Si es una oportunidad, pues te pondrás el estado de la oportunidad. Esto lo trabajamos como un carácter para que podés meterlo en el mismo campo. Si es un albarán, pues el estado del albarán. Y si es la venta, pues exactamente lo mismo. A nivel de permisos, lo que ya hemos comentado, y se ha implementado también el que tenga el cháter. Ejemplos, aunque ya hemos adelantado algunos, pues un pedido de venta se acepta. Estamos en espera del pago inicial. Claro, cuando aceptamos el pedido de venta, pues automáticamente el proyecto de las tareas ya se han creado. Y se han creado todas. Entonces, el control era de hacer seguimiento al cobro antes de empezar. Pues tendríamos que…, lo que le interesa es tener su panel diciendo que tengo que hacerle seguimiento a este pedido de venta, que está aceptado, pero lo que quiero ver es si me han pagado o no me han pagado. Esto estará en el nivel 1 de control. Y después tendré la siguiente tarea que quiero empezar. Y yo podré documentar todas las tareas que quiero hacer seguimiento después. Otro ejemplo podría ser que el proyecto requiere una ampliación de material. Bueno, pues las tareas del proyecto actual se paran, quedando como no prioritaria, si tendríamos que poner en el roadmap que enlazamos con una oportunidad y pasamos un presupuesto. Cuando aceptemos la oferta, es posible que queremos hacer seguimiento de la oportunidad o de la oferta o directamente queramos enlazar con Albarán o, si es el caso, pues con una factura. Muy sencillo. Nos metemos aquí en Odoo, versión 14. Pensaba que tenía la 16, pero seguramente vi lo de los múltiples usuarios y ya se me cruzaron los cables y ya se me cruzaron los cables y no lo terminé. ¿Sí? ¿Ago zoom? ¿Sí? Sí, sí, a eso voy. ¿Ahí? Vale. Esto del Windows ya hace tiempo que no lo uso yo. Bien, pues simplemente un menú principal que ponemos al controller que se llama roadmap y dentro del roadmap pues tenemos las propias entradas que nos ha creado el controller que podrá ver en las de todas y el usuario nada más que podrá ver las suyas. Si abrimos cualquiera de ellas o desde aquí mismo podríamos crearnos directamente la actividad que tengo que hacer yo, yo soy aquí Michel Admin, y preguntar a cliente 3, ¿vale? A contacto 3. ¿Por qué ya creer el cliente 1 y el 2? Bueno, simplemente es el resumen. Lo voy a hacer en esta fecha, me parece bien. Y vamos viendo con las actividades, genérico de Edu, que os voy a contar, cómo va todo el roadmap. ¿Esto está enlazado a qué? Pues a una venta. ¿A qué venta? ¿Quién tiene que hacerlo? Michel Admin. ¿De qué contacto? Del cliente 2. De aquí lo único que he hecho es elegir un pedido de venta, pintar la casa de calle mayor no sé qué, y una fecha límite. Bien, si elijo otro tipo, que en vez de ser de venta sea de tarea, pues lo único que pasa es que en vez de pedirme el pedido de venta, me va a pedir, bueno, una oportunidad, me pedirá otras cosas, y si pongo una tarea, pues me pedirá la tarea y el proyecto. No tiene mucho más misterio. Si yo sigo el controller, aquí estoy viendo, o bueno, si soy un técnico cualquiera, puedo ver aquí, hacer seguimiento de los hitos que me va a pedir el controller. Si quito los míos, podré ver todos los que tengo permisos. Si quiero agruparlos por proyecto, pues podré hacer seguimiento de lo que quiera, simple. Si estoy reunido con un técnico que se llama Juan, y quiero ver qué es lo que tengo pendiente con él, porque estoy haciendo el día a día, pues aquí tiene que emigrar roadmap a versión 16, no le ha puesto ninguna actividad, voy a decirle que ponga algo, que podamos tener un seguimiento de esto. Tengo una fecha límite, que lo he puesto en roadmap, no es de la tarea, porque a lo mejor el controller quiere hacer una fecha distinta a la que realmente es la de la tarea, y tengo el botón para decir si está activo o no está activo. Y limpiar en proyecto 26. Tengo una tarea simplemente que es limpiar, lijar y pintar. Es lo que he hecho antes en el pedido de venta. Voy a hacer ahora uno igual. Y si, por ejemplo, el técnico ya ha hecho esto en el seguimiento diario, pues lo único que hago es quitarle el activo y listo. Esto sería lo que tengo que hacerle el seguimiento en el día siguiente. En los filtros, lógicamente, si lo pongo archivado también, pues aquí veré los que ha terminado y los que quiere hacer seguimiento. Si queremos poner notas, pues aquí está. Pero eso es obvio. ¿Cómo crear uno? Bueno, vamos a crear los casos que hemos dicho de ejemplo, algunos de ellos, aunque están ya creados ahí en lo que hemos dicho. Aquí está el presupuesto. El presupuesto tiene… Bueno, este era para el caso de que me faltaba material en el proyecto, pero es muy sencillo. Tampoco vamos a darle muchas vueltas. Tengo un pedido de venta, que básicamente es el mismo producto, un servicio que crea tarea, un servicio que crea tarea y el servicio que crea tarea. Limpiar, lijar y pintar. Cuando yo aquí le diga que confirmo, pues tendré las tareas, tendré el proyecto y lo normal. El controller puede llevar un control independiente de esto. Este es el pedido 28. Roadmap. Y escribir aquí lo que él quiera. Pues comprobar que han pagado el inicio del proyecto. ¿Esto qué secuencia tiene? Va a ir ordenando en función de la importancia. Pues esto va a ser de una venta. Lo que quiero hacer es el seguimiento. La venta va a ser el 28. El usuario, ¿qué tiene que hacer esto? Pues concretamente soy yo, que voy a hacer este seguimiento, pero podría asignarle a cualquier persona que quiera hacer seguimiento. El contacto, si quiero llamar a un cliente. Y sobre qué proyecto. Bueno, como es una venta, me pregunta el proyecto, voy a ponerle el mismo. Pero tampoco lo hemos dejado cerrado, que sea un proyecto concreto. Es posible que tenga unos proyectos genéricos que quiera utilizar por alguna cosa que es de seguimiento de otro proyecto que no es genérico. Fecha límite y lo que queramos. Pues simplemente. Si quiero añadir más cosas a esto, pues aquí le podemos poner el limpiar también, ¿no? Y esto va a ser el paso 5. Y esto tiene que hacerlo. Esto va a ser una tarea. La tarea es buscar más, porque si no, no voy a ver el proyecto. Agrupar por proyecto. Tendré el 28. El 28 me ha generado las tres tareas y vamos a empezar por limpiar. No me interesan los demás. Si el proyecto tiene 40 tareas, me da igual. Yo solamente quiero hacer el seguimiento de esta o por lo menos crear esta entrada. Y de hecho, después puedo ir cambiando el nombre. Esto ya lo flexible que lo queráis hacer, ¿no? Aquí ya cada uno como quiera. Lo va a hacer Juan. Y puede ser del mismo proyecto o de uno distinto. 28. Y fecha límite. Pues esto supongo que me han hecho el pago. Antes tengo que empezar. Esto me he comprojetido que antes del 30 esté. Se aprecen un poquito las tareas, pero lo único que hace es integrar cualquier cosa de las que tenemos para poder agruparlas. Por cuenta analítica, proyecto, por tarea o para poder hacer seguimiento de las personas que estamos haciendo esto. Cualquiera de las cosas. Y no hay mucho más. Me hubiese dicho que era sencillo. Tampoco, a la hora que es, tampoco vamos a hacer un integral triple. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Ignacio, te he devuelto el tiempo, ¿eh? Bueno, bueno. Pues, ah, mira, sí. Dime. Bueno, no sé si hay micro. Una pregunta es. Sí. Una recomendación. No puede ser posible. Para mejorar lo que tienes. Sí, sí. De que cuando te hace una tarea o el presupuesto, agregar a mi rata y ya de paso está todo hecho ahí y no tengo que salirme a agregarlo, crear el presupuesto, irme de nuevo a crear la tarea, sino que ya de ahí mismo se genere y ya vaya al menú directo. No sé. Sí, está hecho. Está hecho. Ah, vale, ya. Perfecto. Demos 14. Bueno, los campos one too many y el botoncito está en cada una de arriba, en las tareas, donde lo propone el estándar de DOOP. Si desde la propia tarea entras en ese botoncito, ya te dice todos los roadmap que están asociados a esa tarea, pues puede haber un proyecto que es desarrollo. Una tarea que es desarrollo y has puesto 200 horas. Y realmente el roadmap, o sea, el controller está haciendo distintos seguimientos sobre esa única tarea. Entonces, hay un botón one too many con todos los roadmap que hay. Y si es de ahí y dices crear, ya te coge la tarea original. No entro, pero es así. Yo creo que está en proyectos, en tareas, en compras, en ventas, creo que sí. La aplicación te obliga a montar las aplicaciones esas de base, porque si no, no podría ir. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.